La lista del Mundial de Gareca Un poco más de un mes para el inicio de la Copa del Mundo Y desde la Mirena ya enviaron oficialmente a FIFA La lista preliminar que conformó Ricardo Gareca para el Mundial de Rusia 2018 Si, hace unos minutos ya se envió oficialmente la lista de la profesional Ahora vamos a tener paciencia para conocerlo oficialmente cuando termine el profesor Si bien no se conoce cuantos son los jugadores que integran dicha nómina Diferentes informaciones señalaron un número de 25 futbolistas Donde no estarían Claudio Pizarro ni Cristian Benavente Desde la federación se refirieron sobre las dificultades que tuvieron para armar dicha lista Bien, una serie de informaciones que hay que estar indagando para desplocarse Bien, por ejemplo, cuándo fue el debut de la selección del jugador Contra qué equipo, cuántos partidos ha jugado, cuántos jugadores ha hecho En qué curso estaba inscrito desde el 2016 y en qué fecha fue la inscripción de cada club Gareca confiaría en los mismos tigres que tuvieron la clasificación al Mundial de Rusia Los arqueros serían Pedro Galese, José Carvalho y Carlos Cáceres Los defensas Los defensas Los defensas Jefferson Farfán Y Paolo Guerrero Dado el caso que la FIFA ya tiene una lista de los jugadores peruanos Esta se podría conocer públicamente el próximo lunes Y ya está ahí a toda pantalla la encuesta Si, bien, bien Si, bien, como tezt doula ¡Gracias!